Hola, el audio, bueno a ver, aquí le voy a bajar el audio A ver A ver que mamá es Cuando yo la vi Dije, esa mujer Es para mí Perdóname, te lo tenía Que decir Estás dura Dura, dura Dura, dura, dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita Te puse de nivel, dura, mira como brilla Tu piel Es la dura, dímelo, dímelo como es Truzura y autonómica Pero tenemos mucha vida Pero es la matura, la matura Y la matura, la matura, etcétera Y la matura, no es la matura Pero es el trabajo En el aire, en el aire Y la matura Y la batura Y la matura Y el tipo Y la matura Y si tienes el punto de vista o te lo que tienes, tienes el punto de vista en la vida. Y si tienes el punto de vista de vida, te debes ver el punto de vista en la vida. Y esta dura, a la vida por ti se ve bien Esta dura mamá, chica, te pido el nivel Como brilla tu piel Y esta dura, mientras la vida no es como Es como la vida, pero tú puedes ser bien Esta dura dura, te gusta como te mueves Ese rap, 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 mi mente maquinando Si me dejas, con esa curva le doy papá ¿Cuál es tu receta? No sé Esta va a comerte bien Te gusta como mueves, se rap, rap Mi mente maquinando, es la placa Si me dejas, con esa curva le doy papá Tu belleza retumba, las otras pa' la tumba Uno, dos, dos, dos ¿Y a qué mamá ves esto, esa mincha canción?